¿Qué es la fecha de la gente que tendrá que hacer la separación de los residuos? Efectivamente, en el día de hoy estamos anunciando la implementación del sistema de recolección diferenciada que va a prestar la empresa prestataria de residuos que tenemos actualmente y va a comenzar el martes 4 de diciembre. Es decir, a partir de esa fecha la gente va a tener que dividir en sus domicilios entre residuos secos y residuos húmedos. O también puede ser mencionarse los secos como los inorgánicos, los húmedos como los orgánicos o secos, orgánicos y reciclables, húmedos, inorgánicos o basura propiamente dicho. Sí, digo, son todas las formas o acepciones que en la actualidad se tiene sobre el mismo. Entonces, divididos estos residuos en el domicilio, la gente va a tener distintas frecuencias para sacar los mismos. Los secos deben depositarse en bolsas verdes o cajas de cartón, mientras que los otros residuos se pueden depositar en cualquier otra bolsa de cualquier otro color. En torno de cuándo el camión va a recoger uno u otros, la ciudad tiene tres sistemas bastante diferenciados de recolección. El primero de los sistemas está en el centro de la ciudad. En este momento se pasan a recoger los residuos dos veces por día, a la mañana y a la tarde. Vamos a tener una nueva frecuencia al mediodía que va a recoger secos. En los barrios que tienen frecuencias de seis semanales, es decir, que el camión pasa de domingo a viernes, vamos a mantener los días domingos, lunes, miércoles y viernes para los húmedos y el martes y jueves para los secos. Mientras que en los lugares donde tenemos frecuencias de tres recolecciones semanales, es decir, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábados, vamos a incorporar una nueva frecuencia, depende del caso, los días martes, miércoles, jueves y viernes, a los fines de que la gente pueda seguir manteniendo. Tres días de sacada de basura, de húmedos, de acuerdo a la frecuencia, y un día más para poder sacar los residuos secos. Petroni, ¿cómo va a ser el vecino a conocer esta diferencia entre lo húmedo y lo seco? Bien, la diferencia tiene que ver con el sentido común de lo que dice la palabra. Botellas, plásticos, papel, cartón, trapos, tetrabrick, son considerados los residuos secos reciclables, mientras que todo lo que tiene que ver con lo orgánico, como puede ser cáscaras de papa o de cualquiera de las frutas, elementos orgánicos que tienen que ver con las carnes, pañales, etcétera, son los que son considerados como húmedos y no reciclables. ¿Las bolsas se las van a entregar el municipio en principio? ¿Cómo debe hacer el vecino? Las bolsas tiene que proveérsela el vecino, como se está proveyendo en este momento cualquier bolsa para sacarla. No obstante, el municipio seguramente a corto plazo vamos a hacer algunas campañas específicas sobre entrega de bolsa a los fines de lograr mayor concientización. ¿Cómo va a ser en la vía pública esto? En la vía pública el vecino ya en la actualidad tiene obligatoriedad de sacar en los canastos que corresponde. Eso no solo tiene que hacerlo el vecino, sino también restaurantes, etcétera. En el caso de la municipalidad, nosotros básicamente todos los cestos que tenemos están dedicados a residuos secos porque en la vía pública tenemos un porcentaje muy alto de secos y en lo que nos queda de acá de los próximos meses vamos a implementar también cestos dobles en la vía pública para que la gente pueda diferenciar ya entre húmedos y secos. Es decir, que vamos a ir avanzando paulatinamente en un proceso que tenemos planeado, pero que lleva bastante tiempo porque es una modificación muy importante de los comportamientos que tienen quienes generamos basura. Intendente, imagino toda una campaña de concientización en todo esto que va a tener que haber paciencia también por parte de los vecinos y demás. Sí, primero destacar el trabajo de Horacio, de todo el equipo de obras y servicios públicos. En el corto plazo, Carlos Paz, como bien decís, tenemos que tener un trabajo muy serio y responsable de concientizar al vecino. Cuando más estemos conscientes de la situación y lo que es la separación en origen, más vamos a cuidar la unidad ambiental, más se va a proyectar en el tiempo la vida útil de las cabas que tenemos hoy existentes. Así que ya convocar a los medios, a las instituciones intermedias, a las oficinas individuales, que de alguna forma todas las vías que tienen de comunicación en el municipio tengan la información correcta para empezar a trabajar en sociedad. Bien, con los alumnos, estudiantes, también se va a arrancar el próximo año. Sí, hay todo un trabajo ya que vamos a llevar adelante con todas las instituciones. El tema ya hace los colegios educativos, una situación obvia, se va a fortalecer ya para el año que viene. Pero hay un montón de instituciones, que tiene que ONG, instituciones de fomento que están al tanto. Y bueno, como dijo Horacio también, el municipio va a ser un puerta a puerta haciendo información directa a los vecinos, como es nuestra característica del 2011. Imagino que van a tener que fortalecer, ya cuando estés terminando la gestión el próximo año, la gestión que siga va a tener que fortalecer todo este trabajo de alguna manera que ustedes le dejan esta puerta abierta. Sí, si bien la gestión municipal ha profundizado un concepto ambiental en el tiempo, acá el protagonismo es el vecino individual, porque más allá del gobierno de turno, esto es algo que lo tenemos que incorporar como una forma de vida.